Desde la Universidad de la Costa hay una gran responsabilidad con las tecnologías emergentes. Digamos que podemos estructurar en grandes categorías que orientan el ejercicio institucional que comienzan, uno, con el monitoreo de las tecnologías emergentes. Ese monitoreo se hace a partir de la unidad tecnológica. Dos, la pertinencia de estas tecnologías emergentes, que es un momento muy importante dentro de los procesos institucionales, pues es a partir de la unidad pedagógica, de la unidad de currículo, de la unidad de evaluación, donde se mira la pertinencia que tienen estas tecnologías para orientarlas realmente al potencial que pueden tener en temas del proceso de enseñanza-aprendizaje. De aquí, de este análisis de pertinencia, se generan los pilotos para posteriormente y posterior al piloto poder establecer si realmente la tecnología emergente que se está focalizando tiene potencial de ser escalable a nivel institucional. Otro componente que no es menor dentro de esta ruta de tecnologías emergentes tiene que ver con el tema de la ética que hay en el uso de las nuevas tecnologías, que yo creo que es un componente que no podemos dejar por fuera. Es en esa mirada donde se puede establecer realmente los alcances y el buen uso que van a tener los profesores con relación a estas tecnologías. Hay un compromiso institucional fuerte con formar a nuestros profesores en el uso de las tecnologías. Bueno, el currículo como constructo social que ayuda a aterrizar los proyectos educativos de los programas académicos se convierte en una apuesta para concretizar las necesidades del contexto nacional, internacional y por supuesto regional. En este sentido, las tendencias de las tecnologías marcan una mirada importante para poder abordar currículos pertinentes y currículos que respondan a la realidad de nuestros contextos y que por supuesto les permitan a nuestros estudiantes dar respuesta a la necesidad del sector laboral. Bueno, las tecnologías como herramientas que ayudan al procesamiento rápido de la información les generamos inicialmente un monitoreo de las tendencias, tanto nacionales como internacionales, de tecnologías y de cómo éstas pueden apoyar a la educación. Generamos como tal una categorización que le permita a nuestros profesores poder utilizar herramientas específicas para distintas estrategias pedagógicas enfocadas en potencializar las competencias de nuestros estudiantes. El proceso de capacitación de los profesores de la Universidad de la Costa empezó a surgir desde la inquietud de qué hacemos nosotros ahora con las inteligencias artificiales. Eso nos llevó a la necesidad de crear cursos virtuales que permitan que los profesores puedan adaptar algunas de estas herramientas y llevarlas al aula y de esta manera que sus estudiantes, así como ellos, aprendan juntos en el uso y en la implementación de estas herramientas artificiales. Estamos aplicándolo directamente en el programa de psicología, logramos aplicarlo en dos cursos del programa de psicología, dentro del programa de administración de empresas y dentro de los programas de ingeniería de sistemas en este momento. ¡Gracias!